La burguesía tenía montada con Luis Yusti entregar la industria petrolera, la venían a quebrar. David Paravicini me dice a mi Tony, hay dos grandes negocios en el planeta. Uno, una empresa petrolera bien administrada es el mejor negocio del planeta. Y el segundo negocio del planeta es una empresa petrolera mal administrada. Y Luis Yusti iba a hacer el milagro de que ahora una industria petrolera. Ellos querían apropiarse de la renta en origen, en origen. Como Chávez les arruinó la fiesta, ellos ahora están tratando de captar la renta en destino. Cuando la renta llega al pueblo, la parte que ellos no logran apropiarse a través de los contratos y de los negocios que hacen, se la sacan a la gente del bolsillo. El discurso dominante es cínico e hipócrita. Va a decir, es bueno que yo te explote, es bueno que tú seas pobre, es bueno que te sientas culpable por la renta. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos reciben dinero. Viene Williams y deposita, viene Tony y deposita, viene la compañera y deposita. Y todo el mundo deposita. Y entonces el Banco Central saca unas monedas y unos billetes, X cantidad. Vamos a poner cien. Saca cien. Y después viene la banca privada, fundamentalmente la privada. Y a partir de ahí empieza a hacer crédito. Crédito. Y le presta el cinco, le presta el cinco, le presta el cinco. Habiendo cien, pueden prestar hasta mil. Las bancas operan en función del crédito. Y el crédito es dinero, para decirlo en términos de ello, inorgánico. Porque no es dinero real. Es más, ahora menos porque ahora es dinero plástico. No tiene ni que existir el dinero porque el dinero pasa de computadora en computadora. Entonces resulta que todo el sistema mundial capitalista está soportado en el crédito. Y el crédito es dinero inorgánico. O sea, ¿con qué moral viene a decirte ante la banca que hagas algo que es el principio sobre el cual ellos funcionan? Y ahí el Banco Central tiene un problema porque el banco se pone una meta que es derrotar la inflación cuando el Banco Central no puede controlar sino la emisión primaria, que llaman la emisión primaria, que es sacar los billeticos y las monedas. Pero después de sacar los billeticos y las monedas, la banca, pública y privada, multiplican eso por 10 o por 20. Ahora, la emisión monetaria. Cálculos reales. Esto aparece en la página Cristian Carrillo, un analista en la página 12, diario página 12 argentino, con citas del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Pongamos caso, Suiza. Esta es la columna de la emisión monetaria y esta es la columna de la inflación en los años que van del año 2008 al año 2014, seis años. Estas son las economías del primer mundo, Estados Unidos, Japón, Suiza, Reino Unido y otros ahí mezclados, Chile y Tardán. Fíjense, zona euro. Fíjense estos casos. Entre esta columna, que es la emisión monetaria, y aquella columna, la única cosa en común que hay es que no hay nada en común. No hay una relación, no hay un factor que yo diga, bueno, si yo multiplico mi emisión monetaria por tanto, la inflación se me va a multiplicar por tanto. Mentira. No hay relación ninguna. Es falso. Y esta es la realidad. Es decir, este no es el modelito. Este es la realidad, los datos de la realidad. Los datos de la realidad contradicen la teoría monetarista. Que si yo emito dinero, eso se convierte en inflación. Eso es mentira. Caso Suiza. Aumentó 370%, casi. Inflación acumulada en esos seis años, 0,2. No llegó ni a medio punto de inflación. Es como una relación más o menos mil a uno. Yo aumento mil por ciento la emisión monetaria y aumento un punto de inflación. Esa es la relación mil a uno. Caso contrario, la zona euro. La zona euro emitió casi 2 por ciento. Dos puntos. Y la inflación acumulada fueron casi de 10 puntos. Es decir, una relación uno a cinco. Yo aumento uno, un por ciento. Y la inflación se me dispara a cinco por ciento. Y aquí aumento mil por ciento. Y la inflación apuradita me llega a uno. ¿Hay relación? Y esta es la realidad, compañera. O sea, este no es el modelito. Porque tú agarras y lees a Ricardo Hauman y el tipo te convence con unos logaritmos, la cosa tal, y explica las fórmulas y esto hacia el final, la masa monetaria, la inflación, la liquidez, divide la liquidez, un poco de paja teórica. La matemática es auxiliar de la economía. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. La economía se parece más a la psicología que a la matemática. Cuando un economista te quiera apabullar con cifras es porque su concepto es débil. Las cifras en todo caso tendrían que apoyar la teoría y en este caso las cifras de la realidad. Este no es el modelito. Dicen que el modelo monetarista es un fracaso rotundo. ¡Gracias por ver el video!